Buenos días, de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros, es un día muy importante para los tres y no solo los tres, creo que viene equipo de trabajo detrás de nosotros, compañías que eran management, managers, maquillistas, personas que están detrás de nosotros que creo que son importantes para que este día sea posible, están muy emocionados, así que creo que la vida nos pone en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto y tenía que ser ahora. Yo debo decir que me siento muy emocionado, siento que este es un momento muy surreal para nosotros en nuestra vida y me siento feliz de compartir esto con mis hermanos, con Mario, con Samo, después de 10 años, estar de vuelta juntos y frente a todos ustedes se siente en un momento bien especial, así que gracias por compartirlo y pues bienvenidos a todos. Igualmente chicos, a toda la prensa, son muchísimas caras conocidas, son ya casi 17 años viéndonos y debo decir que cuando veníamos para acá venía pensando que nunca hemos tenido una nota mala y se los quiero agradecer a todos porque sé que la convocatoria ha sido muy grande hoy y que hoy podemos contar con ustedes como amigos, siento eso y poder comenzar este proyecto nuevo así que todo el mundo, los que ya nos conocemos y los que no, nos vamos a ver mucho gracias por desmayarse hoy con Camila. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar primero con la primera pregunta, por favor si pueden identificarse con su nombre y su medio y comenzamos. Hola, hola, de este lado, acá, aquí del lado izquierdo, acá, derecho, perdón. Leonardo Vega de 24 Horas. Chicos, pues enhorabuena por esta reunión. Bueno, platiquen un poquito, ya vimos en el video un poquito cómo fue este encuentro, pero cómo fue toda esta planeación, porque también se viene el aniversario de la agrupación, se vienen estos shows, pero cómo fue este reencuentro más allá de lo que vimos en el video. Creo que fue, a ver, los tiempos son perfectos, lo que ha sucedido en el camino ha sido varios años para que este reencuentro se diera. Creo que cuando un proyecto se da, no sé, más bien nace de una manera como nació Camila, lleva un proceso natural el que algo regrese, como en este momento está pasando. Reconocernos fue, creo que lo más difícil, ¿no? Diez años de no estar juntos, diez años de vivir muchas cosas, muchos contrastes en la vida personal y como artistas. Así que hubo muchos cómplices por ahí, empezando por los managers, y obviamente si los tres no teníamos de nuevo esa complicidad, ¿no? No sentíamos esa energía y esa química para poder hacer de nuevo este proyecto, que ese proyecto fuera posible. Creo que por más que los managers se pusieran de acuerdo o compañías de izquierda, como sucedió, ¿no? Entonces era importante reconocernos, era importante tener esa complicidad de nuevo. Y ha sido un proceso enriquecedor porque hemos aprendido durante el proceso y estamos muy contentos, muy felices de que esté sucediendo ahora. ¿Me pasó el mío? Hola, hola. Reforma, buenos días. Es emocionante, es todo otra vez, es interesante, es otra vez. Toma, carnal. Gracias. Oigan, qué interesante volverlos a tener juntos, qué interesante que vienen estos shows. Bien, nos acaban de comentar que es el momento adecuado. Quisiera saber por qué creen que es el momento adecuado, cómo han cambiado ustedes, porque en diez años pasan muchas cosas, han crecido como artistas, como personas. ¿Cómo está siendo el contraste que encuentran entre las versiones que conocían de ustedes como grupo y Camila que tenemos hoy? Y también quisiera preguntarles acerca de qué tan importante que no solamente sea algo nostálgico, sino generar nueva música, porque acabamos de escuchar esto como un tema nuevo, pero quisiera saber qué tantos más van a venir y desde dónde están creando ahora. Gracias. Claro, yo siento que el tiempo es perfecto porque pasaron diez años y en estos diez años los tres hemos crecido como personas, hemos madurado, hemos entendido y aprendido del pasado, nos hemos dado cuenta de los altibajos de esta carrera y nos hemos dado cuenta también con el tiempo de cómo extrañábamos la magia que existía cuando estábamos los tres y cómo pasando el tiempo y pones en perspectiva las cosas, dices, ¿por qué no volverlo a intentar desde una perspectiva diferente, más madura? Creo que los tres necesitábamos aprender muchas cosas en estos diez años y crecer para que cuando llegara este momento nos sintiéramos fuertes interiormente y reconociéramos que al estar los tres juntos se siente una magia muy especial. Creo que este proyecto nació así y es algo, una química que hay entre los tres, que se nota en la música y bueno, por eso siento que tenía que pasar todo lo que vivimos para que llegara este momento con mucho agradecimiento, con mucha humildad, con muchas ganas de seguir adelante y como dijiste, no solamente hacer como un reencuentro de esos de nostalgia y nada más, sino ponernos a hacer música juntos, también nos dimos a esa tarea y hemos estado trabajando mucho justamente para que haya nuevas canciones, para que esto sea un comienzo de una nueva etapa que ojalá dura muchos años más y siento que tenemos algo que decir con esas nuevas canciones, que hay mucha profundidad en el contenido de estos temas y me emociona mucho poder empezar con Fugitivos, que es el primer sencillo, pero además me emociona todo lo que viene y que pronto van a escuchar. Hola chicos, buenas tardes, soy Elena Eligio del Sol de México. Pues a mí me gustaría que nos platicaran un poquito más cómo surge este tema, si de repente va con dedicatoria a ustedes mismos a esta nueva etapa y pues por supuesto preguntarle también si estas nuevas canciones van a formar parte de algún álbum, si ya hay planes de sacar otro disco, ¿qué más viene también en esta nueva etapa? Gracias. Pues el chiste sí es hacer obviamente un disco, empezaremos sacando una, dos, tres canciones como singles, pero final de año, a principios del que sigue viene el álbum completo, viene la gira también. Y las canciones pues han sido, creo que las vivencias que hemos tenido en estos últimos años, hay canciones de Pablo, hay canciones de Samu, hay canciones mías y se siente bonito volver a tener algo interesante que decir sin ninguna presión. Fugitivos es una canción que nació hace como dos años, la escribí con Alia Seger, es una canción que no sabía que iba a ser para esto realmente, o sea, sí sabía que era para Camila, pero el tema no fue exactamente decir nos hemos perdonado, cayó todo perfectamente bien, lo escogieron como el primer cinto, pero creo que hace muy bonito sentido al momento que estamos viviendo, a lo mejor ahora lo puedo ver que fue perfecto, que quizás sí, la canción fue escrita para este momento y vienen canciones muy lindas, estuvimos escribiendo canciones casi dos o tres años desde que esta idea se puso la semilla, también se pusieron muchas canciones de trabajar de parte de los tres y van a ver un disco bien bonito, bien equilibrado, bien diferente, bien musical, rico en texturas y cosas diferentes, todo es muy orgánico, todo está hecho a mano, no hay computadoras, así que estamos proponiendo otra vez lo que somos, la esencia de la voz de Samu, la guitarra de Pablo y lo que hago yo, así que estamos en un momento bonito, genuino y de mucho amor ante los tres. Acá, de este lado, Eduardo Martínez de El...